La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presidió el pasado 24 de febrero... ...el acto celebrado con motivo de la toma de posesión del coronel... ...Antonio Rodríguez Medel Nieto, como nuevo jefe de la Comandancia de Málaga. Al acto han asistido el alcalde de Málaga, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...en Málaga, el general jefe del Mando Único Operativo de Coordinación... ...y el general jefe de la Zona de Andalucía, entre otras autoridades civiles y militares. Juro cumplirte en mente las obligaciones del cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga... ...con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. La directora general ha destacado el bagaje profesional del nuevo coronel... ...y ha continuado sus palabras afirmando que Rodríguez Medel se pone al frente... ...de una comandancia que garantiza la seguridad ciudadana en más del 70% del territorio malagueño. Hoy estamos aquí para dar la bienvenida oficial al coronel Antonio Rodríguez Medel Nieto... ...que ha tomado posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga. Tú tienes ahora el testigo en nuestra provincia. Coronel Rodríguez Medel, eres malagueño. Nacido en la capital y con un estrechísimo vínculo con Juan Quirola... ...hijo y nieto del cuerpo y con una enorme tendencia por su tierra. Si hablamos de seguridad, Málaga no es una provincia sencilla. Su carácter, cosmopolita y abierto, le otorga unas características singulares y una diversidad... ...que derivan en un escenario en el que la delincuencia común cohabita con el crimen organizado. Un cóctel que obliga a una especial preparación, formación y dedicación de los agentes... ...que se encargan a diario de velar por la seguridad de las personas. Aquí en esta comandancia tuve la oportunidad de conocer... ...no solo las operaciones y servicios de rescate y de militares humanitarios que los han marcados... ...sino sobre todo a las mujeres y hombres que conforman la Guardia Civil de Málaga... ...y cómo ellos sienten y vibran al desarrollar suficientes. Aquí he aprendido y nada de lo que tenga que aprender en el futuro, que será mucho... ...va a saberlo, que lo mejor de la Guardia Civil son sus hombres y mujeres. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!